Un vago. ¿Y el otro? Ahí está, ¿no? ¿Dónde? Ahí está, ahí, en el mismo cagado. ¿Y el otro? Había uno que estaba yendo solito sin llevar nada. Ahí hay un vago, ahí hay un vago, mira, ahí hay un vago. Hasta en los animales hay vago. Yo pensaba que en la semana había pagado. ¿Y se lanzará? No, está bajado. Pero es igual que está empujando. ¿Qué serían los empatrones abajo en Chile, no? Le ponemos una marca y los empatrones abajo en Chile. Se ve nítido, pero no estaba, este... Según lo grabas, según cómo grabas también. Se ve clarito, clarito. ¡Ah! Mirón, el culín grabó. ¿No? No quiero. No le pongan la sombra, no le pongan la sombra. No es fácil. ¡No! 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 No, no. Muy inteligentísimo, ¿no? Chocaron con la piedra, se fue para un costal y empujó para el costal. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video.